Y entonces aquella mañana Dios compareció ante sus doce criaturas y en cada una de ellas sembró la semilla de la vida humana. Uno a uno, cada niño dio un paso al frente para recibir el don y la función que le correspondía. Aries, ven aquí. A ti, Aries, te doy la primera semilla para que tengas el honor de plantarla. Por cada semilla que plantes, otro millón más de semillas se multiplicarán en tus manos. No tendrás tiempo de ver crecer la semilla, pues todas las que plantes crearán otras para ser plantadas cada vez más y más. Tú serás el primero en penetrar el campo de la mente humana llevando mi idea. Pero no te corresponde a ti alimentar y cuidar esa idea y tampoco cuestionarla. Tu vida es acción y la única acción que te otorgo es la de dar el paso inicial para volver a los hombres conscientes de la creación. Para esta misión yo te concedo la virtud del respeto personal. Y Aries silenciosamente regresó a su lugar. Principales características, la individualidad y la acción. Cualidades, el coraje y la sinceridad. Defectos, la impulsividad y la franqueza excesivas. Tauro, ven aquí. A ti, Tauro, te doy el poder de transformar la semilla en substancia. Grande es tu tarea. Requiere paciencia, pues tienes que terminar todo lo que fue comenzado para que las semillas no sean dispersadas por el viento. No debes cambiar de idea a medio camino ni depender de los otros para la ejecución de lo que te pido. Para eso, yo te concedo el don de la fuerza. Trata de usarla sabiamente. Y Tauro regresó a su lugar. Principal característica, la estabilidad. Cualidades, la lealtad, la persistencia. Defectos, la obstinación, el conservadurismo. Géminis, ven aquí. A ti, Géminis, te doy las preguntas sin respuestas para que puedas llevar a todos la comprensión de aquello que el hombre ve a su alrededor. Señor, tú nunca sabrás por qué los hombres hablan o escuchan, pero en tu búsqueda por la respuesta encontrarás mi don reservado para ti, el conocimiento. Y Géminis regresó a su lugar. Principal característica, el movimiento. Cualidades, la adaptabilidad, la versatilidad. Defectos, la racionalidad excesiva y la falta de compromiso. Cáncer, ven aquí. A ti, Cáncer, te otorgo la tarea de enseñar a los hombres la emoción. Mi idea es que provoques en ellos risas y lágrimas, de modo que todo lo que ellos vean y sientan, desenvuelva la plenitud desde su interior. Para esto, yo te doy el don de la familia, para que tu plenitud se pueda multiplicar. Y Cáncer regresó a su lugar. Principal característica, el sentimiento. Cualidades, la empatía, la sensibilidad. Defectos, la posesividad, el apego al pasado, la fluctuabilidad. Leo, ven aquí. A ti, Leo, te otorgo la tarea de exhibir al mundo mi creación en todo su esplendor. Pero tienes que tener cuidado con el orgullo y siempre recordar que es mi creación, no la tuya. Si lo olvidas, serás despreciado por los hombres. Hay mucha alegría en tu trabajo. Basta con hacerlo bien. Por eso, yo te concedo el don de la honra. Y Leo regresó a su lugar. Principal característica, la alegría. Cualidades, la dignidad, la generosidad, la extroversión. Defectos, el egocentrismo, el autoritarismo, la obstinación. Virgo, ven aquí. A ti, Virgo, pido que emprendas un examen de todo lo que los hombres hagan con mi creación. Tendrás que observar con perspicacia los caminos que recorran y recuérdales sus errores, de modo que a través de ti mi creación pueda ser perfeccionada. Para que así lo hagas, yo te concedo el don de la pureza. Y Virgo regresó a su lugar. Principal característica, la voluntad de hacer siempre lo mejor. Cualidades, el capricho, la humildad, el perfeccionamiento constante. Defectos, demasiado crítico, meticulosidad excesiva, manía de perfección. Libra, ven aquí. A ti, Libra, te otorgo la misión de servir para que el hombre sea consciente de sus deberes para con los demás. Para que él pueda aprender lo que es la cooperación, así como la habilidad de reflejar el otro lado de sus acciones. Y para llevarte a donde quiera que haya discordia y por tus esfuerzos, te concederé el don del amor. Y Libra regresó a su lugar. Principal característica, la búsqueda del otro, la sociabilidad. Cualidades, la diplomacia, la elegancia, la simpatía, el sentido común. Defectos, la excitación, la necesidad de agradar, la dificultad con conflictos. Escorpio, ven aquí. A ti, Escorpio, te daré una tarea muy difícil. Tendrás la habilidad de conocer la mente de los hombres, pero no te daré el permiso de hablar sobre lo que aprendas. Muchas veces te sentirás herido por aquello que veas. En tu dolor te volverás contra mí, olvidando que no soy yo, sino que será la perversión de mi idea lo que te hará sufrir. Verás tanto y tanto del hombre en cuanto animal y lucharás tanto contra los instintos en ti mismo que perderás tu camino. Pero cuando finalmente regreses, tendré para ti el don supremo de la finalidad. Y Escorpio regresó a su lugar. Principal característica, la profundidad. Cualidad, el conocimiento del ser humano. Defecto, la intensidad excesiva. Sagitario, ven aquí. A ti, Sagitario, te pido que hagas reír a los hombres, pues entre las distorsiones de mi idea ellos se volverán amargados. A través de la risa darás al hombre la esperanza y por ella volverás sus ojos nuevamente hacia mí. A ti, Sagitario, te daré el don de la infinita abundancia para que puedas expandir lo suficiente hasta alcanzar cada rincón donde haya oscuridad y llevar hasta allí la luz. Y Sagitario regresó a su lugar. Principal característica, la expansividad. Cualidad, el optimismo. Defecto, la arrogancia. Capricornio, ven aquí. De ti, Capricornio, quiero el sudor de tu frente para que puedas enseñar a los hombres lo que es el esfuerzo. No es fácil tu tarea, pues sentirás todo el peso de los hombres sobre tus hombros. Pero por el yugo de tu carga, te concedo el don de la responsabilidad. Y Capricornio regresó a su lugar. Principal característica, la persistencia. Cualidad, la disciplina. Defecto, la rigidez. Acuario, ven aquí. A ti, Acuario, te doy el concepto del futuro para que a través de ti el hombre pueda ver otras posibilidades. Tendrás el dolor de la soledad, pues no te permito personalizar mi amor. Para que puedas voltear las miradas de los humanos en dirección a nuevas posibilidades, yo te concedo el don de la libertad, de modo que, libre, puedas continuar el servicio a la humanidad en donde quiera que ella se encuentre. Y Acuario regresó a su lugar. Y Acuario regresó a su lugar. Principal característica, la originalidad. Cualidad, el humanismo. Defecto, el radicalismo. Piscis, ven aquí. A ti, Piscis, no fue en vano que te dejé el último, pues te doy la más difícil de todas las tareas. Te pido que reúnas todas las tristezas de los hombres y las traigas de vuelta a mí. Tus lágrimas serán en el fondo mis lágrimas. La tristeza y el padecimiento que tendrás que absorber serán los efectos de las distorsiones impuestas por el hombre a mi idea. Te cabe llevar hasta él la compasión para que pueda intentarlo nuevamente. Tu misión será amparar y animar a todos tus hermanos, haciéndolos confiar en sus capacidades, para que puedan intentarlo nuevamente una y otra vez. Por esa tarea, yo te concedo el don más alto de todos. Tú serás el único de mis doce hijos que me comprenderá. Pero ese don del entendimiento será sólo para ti, Piscis, pues cuando intentes difundirlo entre los hombres, ellos no se detendrán y pocos te escucharán. Y entre todos, Piscis fue el único que regresó a su lugar sonriendo cariñosamente a cada uno de sus once hermanos, sabiendo que cada uno de ellos ahora se habían vuelto parte de su propia vida. En aquel momento, él amaba a cada uno de ellos profundamente. Y le dio las gracias a Dios por el honor de aquella misión tan difícil. Principal característica, la sensibilidad. Cualidad, la de otorgar amistad en presencia de la vida. Defecto, la tendencia a huir cuando sufre. Y así Dios concluyó. A cada uno de vosotros le ha correspondido una parte de mi idea. No os confundáis creyendo que esa parte es la idea total, ni queráis cambiar vuestra parte con otro. Cada uno de vosotros es perfecto, pero no seréis conscientes de eso hasta que los doce seáis uno. En ese momento, mi idea con toda su integridad se revelará a cada uno de vosotros. Y las doce criaturas se fueron a ejecutar su tarea de la mejor manera para poder recibir su don. Aunque ninguno entendió plenamente su tarea ni su don. Y cuando regresaron confundidos, Dios les dijo. Cada uno de vosotros cree que el don del otro es mejor que el suyo. Yo os dejo y os cambiéis vuestras tareas y vuestros dones. En ese momento todos se alegraron pensando en la posibilidad de su nueva misión. Pero Dios, sonriendo, les dijo. Regresaréis a mí muchas veces y me pediréis que os libre de vuestra misión. Y cada vez os concederé vuestros deseos. Pasaréis por innumerables encarnaciones antes de cumplir la misión original que os he encomendado. Os otorgo un tiempo inacabable para cumplirla. Pero sólo cuando la hayáis cumplido, podréis estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!